Autoridades de gobierno celebraron la segunda reunión en el Salón de Banquetes del Palacio Nacional de la Cultura del Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, el cual busca proponer políticas públicas en beneficio de la población indígena del país. El presidente Jimmy Morales presidió la reunión del Gabinete de Pueblos Indígenas con el objetivo de continuar con el trabajo que realizan más de 20 dependencias de gobierno para la creación de una política pública en pro de este sector de la población. A criterio del mandatario Morales, las áreas esenciales en la formulación de propuestas deben contener aspectos en temas como la salud, educación y trabajo. Leticia Teleguario, ministra de Trabajo y Previsión Social, reconoció la importancia del Gabinete de Pueblos Indígenas porque se busca la creación de proyectos y políticas en beneficio de la población indígena, la cual representa más del 40%. El Gabinete de Pueblos Indígenas fue instaurado por autoridades del Ejecutivo el pasado 14 de abril y está conformado por las carteras de finanzas, energía y minas, ambiente, educación, cultura, trabajo, agricultura, salud y desarrollo. Con imágenes de Frank Larios, reporta Juan Pablo Garrido.